Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Y bueno, como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a continuar con la autoevolución y asume el reto que es la parte que viene y que nos falta del libro. Hoy vamos a trabajar entonces con la página 80. Estamos en la página 80. Les recuerdo a todas las personas que están trabajando con su libro que ya las páginas previas, las páginas anteriores han sido respondidas en su totalidad. Quiere decir que nosotros estamos avanzando y el libro tiene que estar resuelto. Esa es la parte que completa la nota que están recibiendo por Classroom. Así que les hago ese recordatorio para que pueda funcionar y que podamos entendernos mejor. Entonces, bueno, quedó pendiente de esa página 80, el ejercicio número 3 y 4 y 5. Y de la página 81 quedó pendiente entonces la parte de Asume el reto. Vamos a trabajar entonces para conocer los resultados de los ejercicios que nos faltaron para seguir trabajando. ¿Ok? Dice así. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Obviamente estos son análisis que tenemos que hacer. Sabemos que estamos trabajando con conjuntos y ese tipo de ejercicios. Y bueno, son ejercicios que solamente son de análisis. Nada más de análisis. ¿Ok? No hay nada más que hacer. Solamente leer, analizar y dar una respuesta. Dice así. Carla siempre asegura que todos los choferes son imprudentes al conducir. Esa es la afirmación de Carla. Carla dice que todos los choferes son imprudentes al conducir. Esa es la proposición que ella está haciendo. Entonces nosotros tenemos que hacer la negación. Sin embargo, Pedro desea demostrar que esa afirmación es falsa. ¿De qué forma lo puede hacer? Si él quiere hacer que esa afirmación sea falsa, lo primero que él tiene que hacer es decir que existe algún chofer que no es imprudente al conducir. Porque si Carla está diciendo que todos los choferes son imprudentes al conducir, entonces por lo tanto la afirmación que este chico Pedro quiere demostrar tiene que ser la cosa que le quite la afirmación a ella. Porque ella está afirmando algo que no es, pero él quiere darle una contradicción. Y la única forma viable que él encuentra entonces es decir, entonces existe algún chofer que no es imprudente al conducir. ¿Ok? Para no decir que todos, porque ella ya está diciendo que todos son imprudentes, entonces la negación de él, que es una negación particular, dice algún chofer no es imprudente al conducir. Y eso es todo lo que nosotros podríamos responder como la respuesta del ejercicio número 3. Y ahí la tenemos para aquellas personas que pueden tomar un CAC. Lo que escuchó, la teoría, perfecto. Lo que tiene que hacer es copiar, escribir en nuestro libro. Es solamente lectura para el análisis. ¿Ok? Nosotros en este caso lo que vamos a hacer es analizar. ¿Ok? Ejercicio número 4. Dice así. El mira dispone de 790 soles para comprar juegos de PS4. De dos precios distintos. La unidad, cada uno de ellos, hay que entender muy bien el análisis para que podamos verlo. Yo se los he tapado para que lo veamos mejor. Cada juego cuesta 70 y otros cuestan 50. Además, decide gastar todo el dinero en juegos. Y luego lo comprado lo reparte entre su sobrino. Un juego a cada sobrino. Por lo tanto, la máxima cantidad de juegos que pudo comprar fueron 15. Profesor, pregunto acá. ¿Por qué fueron 15 juegos que pudo haber comprado ella? Porque la máxima cantidad quiere decir que 790 lo pudo dividir solamente entre 50 para aplicar una máxima cantidad. ¿Ok? La mínima cantidad de niños premiados es 13. ¿Ok? La mínima cantidad de niños premiados es 13. Se puede, se pudo haber realizado la compra de manera diferente solamente ¿cuántas veces? Dos veces. Porque pudo haber comprado juegos de 70 o de 50 nada más. ¿Ok? Esos son los tipos de análisis que podemos realizar nosotros. Nada más. La mínima diferencia, perdón, la máxima diferencia entre las cantidades de juguetes de ambos tipos es de 11. Y la mínima diferencia entre las cantidades de juguetes de ambos tipos es de 1. ¿Ok? Eso es obviamente previo a lo que ya acabamos de hacer. Mi lápiz. ¿Ok? Eso es previo a lo que ya acabamos de hacer para la interpretación. ¿Ok? Siempre que nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar, dividimos y tenemos entonces un ejercicio resuelto. ¿Ok? Acá en el ejercicio número 4, no, perdón, en el ejercicio número 5 tenemos algo en particular. Este sería el último de la página 80 para aquellas personas que están copiando y que están pendientes de su cuaderno. Tenemos lo siguiente. Dice así, calcule o calcula el número de soluciones para X y Y de la ecuación 3X, ¿verdad? 3X más Y igual a 100. Con X y Y enteros positivos. ¿Qué me está queriendo decir con X y Y enteros positivos? Pues que estos dos números van a ser siempre positivos. ¿Ok? Pertenecientes a Z. Eso es lo que yo tengo que tener claro. Entonces, para empezar, yo tengo que hacer que esto que está acá se me iguale a 100. Por lo tanto, nosotros tenemos unos criterios que hemos manejado muy buenos y usted obviamente los conoce. Entonces, empezamos. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? 97. Profesor, ¿cómo así? 3 por 1, 3 más 97, 100, ¿verdad que sí? Cuando X vale 2, ¿cuánto vale acá? 94. Profesor, ¿por qué 94? Si tenemos 2 por 3, 6, más 94, 100. Siempre hay que igualarlo al número que tenemos al lado. Hacemos otro numerito más y tenemos el 3. El 3 por 3, 9. ¿Cuánto me quedaría acá? 91, ¿verdad que sí? Entonces, nos vamos viendo la secuencia que estamos teniendo. Entonces, me quedaría 33, 1, ¿verdad? Por los criterios que ya conocemos. Entonces, vamos a separar este número acá para no confundirnos con 301. Entonces, es importante que estudiemos los criterios. Ah, ya estoy entendiendo, profesor. Con razón, no lo había visto en la clase pasada. Ahora sí lo estoy entendiendo mucho más. Entonces, 33 por 3 es 99, más 1, 100. Muy bien, ahí está entonces la respuesta correcta. Entonces, luego hay 33 soluciones. Por lo tanto, tenemos entonces 33 soluciones viables para este ejercicio. ¿Ok? Y eso sería todo. Ahí está entonces el análisis de ese ejercicio. Nada complicado. Les decía al principio, para no escribir tanto en la pizarrita, porque es corto. Les decía que X y Y iban a ser números positivos. Ahí están, ¿ok? Todos fueron positivos, pertenecientes a los enteros. Entonces, ahí está otro ejercicio resuelto con los criterios que nosotros tenemos en nuestra página. Eso es importante que sepamos y reconozcamos que todo lo que nosotros estamos haciendo está en nuestro libro de razonamiento matemático. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el ejercicio número 5. Listo. Muy bien. 33 soluciones. Vamos entonces con el ejercicio número 1 de asume el reto. ¿Y qué vamos a hacer con este ejercicio, profesor? Bueno, en este ejercicio recordamos que trabajamos con conjuntos y decía lo siguiente. Si todos los bailarines son ágiles y algún bailarín no es desenvuelto, entonces se puede concluir que tenemos todos los bailarines, ¿verdad que sí? Acá le podemos poner A o sencillamente vamos a ponerle la letra de bailarín. Vamos a ponerle la letra de bailarín B. ¿Verdad que sí? Esta sería bailarines. Estos serían ágiles. Bailarines ágiles. Y esta que está acá sería desenvuelto. Vamos a colocarle D. Dese cuenta que a cada uno le puse una letra. Bailarines sería B para que lo identifiquemos. ¿Ok? Ágiles con A y desenvueltos con D para que lo podamos entender mejor. ¿Verdad que sí? Entonces dice, si todos los bailarines, todos los bailarines, todo esto que está acá, ¿ok? Son ágiles. Todo se rellena, ¿verdad que sí? Son ágiles. Y algún bailarín no es desenvuelto. Entonces se puede concluir que algún bailarín no es desenvuelto. Uno de estos que están aquí, que son ágiles también, no es desenvuelto. Por lo tanto, la respuesta sería, algún ágil, algún ágil, algún ágil de los que están acá, no es desenvuelto. ¿Ok? La respuesta entonces sería que alguno de estos ágiles, algún ágil, algún ágil, no es desenvuelto. ¿Ok? Esa es la respuesta entonces que yo puedo hacer, ¿verdad? Algún ágil, no es, esa es mi respuesta, no es desenvuelto. Y ahí está, esa es la respuesta que yo debo colocar. ¿Por qué la respuesta que yo debo colocar? Porque me está, otra vez le vuelvo a decir, todos los bailarines son ágiles. Acá tenemos una pequeña porción que puede ser ágil y no desenvuelto. Entonces, en esta pequeñita porción decimos que algún bailarín no es ágil. Se puede decir entonces, o concluir, que uno de ellos, que algún ágil no es desenvuelto. ¿Ok? Y ahí está, una conclusión más de la clase O, de este tipo de ejercicio de función. ¿Ok? Siempre vamos a tener esas pelotitas para nosotros definir ese tipo de ejercicio. Ahí está. Más teoría, lo podemos ver, algún ágil no es desenvuelto. ¿Ok? Tenemos entonces el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, ¿qué me dice? Dice, Luis escucha que todos los enamorados son felices y lo verifica y luego, perdón, Luis escucha que todos los enamorados son felices y luego verifica que es cierta dicha afirmación. Vamos a ver, él lo escucha y después dice que cierta información es verdad. Vamos a ver si es verdad eso. Entonces lo hacemos también con el mismo criterio. Entonces colocamos acá enamorados y colocamos acá también de la misma manera, ¿ok? Colocamos una E para identificar enamorados y colocamos de este lado a ver quiénes son los que son felices. Entonces, todos estos que están acá son los felices enamorados, ¿verdad que sí? Si podemos decirlo de esa manera, ¿no? Los que están felices y enamorados. Porque algunos pueden ser felices y no estar enamorados. Entonces, vamos a suponer, dice así. ¿Cuál es de las siguientes proposiciones es cierta? Si Pedro está enamorado, no es feliz. Supongamos que acá adentro está Pedro, ¿verdad que sí? Supongamos que acá adentro está Pedro. Dice, si Pedro está enamorado, no es feliz. ¿Será verdad? Si Pedro está enamorado, no será feliz. Entonces eso hay que verlo. Si está enamorado, tiene que ser feliz porque está acá entre las dos, ¿verdad que sí? Por lo tanto, la primera, ¿es falsa o verdadera? Falsa, porque obviamente no está cumpliendo con el requerimiento. Si Pedro está enamorado, es feliz. Por supuesto, si está enamorado, es feliz. Eso es verdadero, ¿ok? Luego dice, todos los felices son enamorados. ¿Será verdad eso? ¿Todos los felices están enamorados? No todos los felices, porque esta parte de felicidad que está acá, no está enamorada. Solamente está enamorada la parte de Pedro. Por lo tanto, esta otra afirmación es falsa, ¿ok? Y de esa manera también, con otro análisis sencillo como el que acaban de ver, también está resuelto el ejercicio número dos, ¿ok? Así de sencillo, lo que hay que saber es un poquito de definición y se acabó, ¿ok? Listo por aquí, listo por allá. Y por acá las personas que obviamente quieren seguir viendo la facilidad de la aplicación. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos otro ejercicio más para ustedes. Tenemos el ejercicio número tres. El ejercicio número tres dice así. Beatriz tiene 20 monedas en su cartera. Algunas son de 10 céntimos, otras de 20 céntimos y el resto de 50 céntimos. Si el total que ella tiene en su cartera es de 5 soles y tiene más, díganme, acá, bueno, acá continúa. Monedas de 50 céntimos que mide de céntimos, perdón, monedas de 50 céntimos que de 10 céntimos. ¿Cuántas monedas son de 20 céntimos? Entonces, volvemos a leer porque hubo una falla. Y tiene más monedas de 50 céntimos que de 10 céntimos. ¿Cuántas monedas son de 20 céntimos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que nos están diciendo la cantidad de monedas. Podemos ponerle variable. Obviamente, la cantidad de monedas de 0.1 no la conocemos. Las de 0.1 son de 10 céntimos, ¿ok? Para que tengan claro aquellas personas que van a analizar conmigo el ejercicio. Las de 0.1 no las conozco, las llamamos X, ¿verdad que sí? Las de 0.5 tampoco las conozco porque es otra iconita más, la llamamos Y. Pero me está diciendo que tiene 20 monedas, ¿verdad? Menos X menos Y. Esa es uno de los criterios que me tengo que manejar para este ejercicio, ¿ok? Vamos a borrar acá para que quede mejor. Y menos X menos Y. Porque me está diciendo que eso es lo que tiene de 20 céntimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar, obviamente, las operaciones matemáticas que conocemos. Y de esa manera vamos a resolver, ¿ok? Vamos a resolver entonces este ejercicio aplicando las operaciones que ya conocemos. ¿Y cómo lo hacemos, profesor? Bueno, fácilmente, desde casa nosotros lo que tenemos que hacer... Profesor, sí, yo lo puedo hacer. Claro que sí, lo único que tengo que hacer es seguir el criterio. Claro que sí, seguimos el criterio de la multiplicación y de lo que tenemos en casa. Ordenamos cada una de ellas y va a funcionar, va a ser fácil hacerlo, ¿ok? Así que yo considero que usted puede hacerlo a partir de estos datos y a partir de los métodos de multiplicación. Luego el profesor los va a orientar para que podamos hacerlo mejor. Siempre es bueno que nosotros nos ayudemos con las definiciones anteriores de antes de la clase, ¿ok? Para que pueda funcionar. Porque si yo reviso la fórmula, yo puedo hacer siempre que esto funcione para mí. Si yo reviso un poquito la fórmula, puedo trabajar los ejercicios, ¿ok? Eso siempre va a ser así. Entonces, para aquella persona que quiere ayuda, lo primero que tenemos que hacer es 0.1 por X, ¿verdad que sí? Por X. Ah, pero obtenemos 2X, profesor. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Ponemos un puntito aquí para diferenciar el signo de multiplicación. Por X, ¿ok? Entonces, más, más, ¿qué vamos a hacer? 0.5 o 0.2 por Y. Entonces, vamos a armar esta ecuación, ¿ok? Vamos a armar la ecuación y eso lo vamos a dejar entonces como tarea. ¿Por qué lo vamos a dejar como tarea? Porque en este preciso instante les voy a dejar la primera tareita. Ya les voy a hacer cómo aplicar la tarea, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una tarea de este servicio. Lo que pasa es que iba a ser el otro, pero mejor les dejo esta que es más sencillo para ustedes. El otro lo hago yo, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado la clase. Como les estaba diciendo, siempre, siempre busquen la manera de estar atentos a la clase y que puedan trabajar en función de lo que tienen en el libro. Siempre va a haber posibilidad de resolver los ejercicios, siempre y cuando, como les decía, nosotros tengamos la disposición de revisar la teoría. Un ejercicio sencillo como este, una ecuación de primer grado que vamos a hacer para la casita y lo vamos a resolver en segundos. Ya vamos a ver qué va a ser súper rápido y lo único que tenemos que hacer es ordenarlo. Nada más, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. Muchas bendiciones para ustedes.